Con la profesora Wendy Villón, un gusto conversar con usted, estar nuevamente en una final de fútbol femenino a nivel nacional. ¿Qué significado tiene para usted estar nuevamente en una final? Es la oportunidad más que todo que Dios nos da de continuar trabajando, de estar al frente de un grupo maravilloso como son las jugadoras, que no importa cuántas finales tengamos, sino el objetivo es de ser mejor cada año. Ese es el objetivo nuestro, no es el hecho de ser campeonas, sino el hecho de ser diferente y de ser mejor cada año, de ser mejor de lo que fue ayer. ¿En qué se ha basado en llegar nuevamente a esta situación de la final? Se ha basado en base al compromiso, al trabajo, tanto de jugadoras como cuerpo técnico, dirigentes que están al frente de nosotros, a través de nosotros, que están empujando y están siempre pendientes del trabajo que realicen, en este caso, las jugadoras. Y yo creo que la recompensa de nuestro trabajo y del sacrificio de cada uno de ellos que están atrás de nosotros es darle la satisfacción de cada triunfo cada vez que salgamos a la cancha. Hay un grupo de chicas, de jugadoras, que siempre están donde usted va, al equipo que vaya, están allí. ¿Cuál es el secreto, cuál es la estrategia para conseguir aquello? A ver, no es ahora, no es solamente en la Superliga Femenina. Yo trabajé en Federación Deportiva del Guayas en el 2011, y es desde el 2011 donde viene este proceso, de este trabajo con ese número de jugadoras que usted indica, y son muchas más, pero ya están repartidas en diferentes clubes. Pero son estas las que han decidido acompañarme en el camino y me han enseñado a seguir mejorando nuestro trabajo como cuerpo técnico y ellas, el de ellas mismas, como jugadoras. Yo creo que este proceso durante todo este tiempo que hemos venido realizando ha sido muy bueno y ha sido muy enriquecedor para todas. Se ve la diferencia de la jugadora año a año, es el crecimiento en la parte deportiva de ellas, y gracias a Dios las cosas han salido muy bien. ¿Cómo empezó esta, entiendo, es un proyecto, ¿cómo empezó, cuándo, dónde, qué es lo que le motivó a usted a empezar con esto? A ver, primero yo era jugadora, ¿no? Era jugadora de fútbol, y es ahí en el 2010-2011 y me invitan a formar parte del Cuerpo Técnico de Federación Deportiva del Guayas. Yo ya estaba estudiando la carrera y me invitaron a ser asistente técnica del profesor Fabián Vanguera. Es ahí donde nace ya eso de hacerme un lado de las canchas a través como entrenadora y de estar al frente de este grupo maravilloso. He tenido la oportunidad de compartir cancha con algunas de ellas y ahora como entrenadora, pues, tengo el privilegio de seguir estando al lado de ellas. ¿Usted las va mirando y les va convocando, les va integrando al grupo? Claro, o sea, esto es, bueno, desde el 2011 se hizo una convocatoria donde se formó la selección del Guaya absoluta, luego formamos selección prejuveniles, menores, juveniles, y es desde ahí donde van naciendo todas estas jugadoras que ahora tienen una gran trayectoria dentro del fútbol femenino. ¿Nombres, por ejemplo? A ver, las que vinieron desde el 2011, bueno, Madeleine Riera, que ahorita está acá, Inés Johnson, que está acá, de ahí se van sumando Ileana Bowen, Justin Cuadra, Nicole Charcopa, Andrea Morán, Suani Fajardo, ellas están desde el proceso de selección del Guaya, Erika Gracia, que vino de la selección de la competencia de los Juegos Nacionales Absolutos, en el 2012, que la vi, ella vino desde Emeralda a Guayaquil a formar parte del Club Rocafuerte, y desde ahí ella está dentro del proceso también de Wendy Villón. ¿Cuál es el villano? ¿Viven juntas? Hay dos grupos, hay dos grupos que conviven en un hogar y el otro grupo en otro hogar, de esa manera nos estamos manejando acá dentro de la ciudad de Cuenca. ¿Cómo es la motivación? ¿Qué es lo que usted les dice? ¿Cuál es el mensaje para motivarles y mantenerles siempre trabajando juntas y todo? Que en la vida no tenemos que bajar los brazos y no tenemos que dejar de alcanzar sueños importantes, entonces yo creo que para ser grande tú siempre tienes que trabajar y trabajar arduamente, no ser conformista, porque lograste un año ser campeona y ya el otro año bajas los brazos y crees que con lo que conseguiste el año anterior los piensas conseguir, el año siguiente, eso se gana a través de esfuerzo y a través de trabajo, a través de dedicación. Y así se han ido sumando Lisa Campos, Nayeli Bolaños, Samantha Viles, las juveniles como son Sheila Macías, Naomi Zamora, que las tuve y tuve el privilegio de trabajar en el Nacional y que ahora están conmigo acá en el Deportivo Cuenca. Yo creo que también es la confianza que les da como entrenador a las jugadoras del trabajo y del crecimiento que ven en uno también. Profe, ya no es un solo título, son varios títulos. ¿Cómo seguís motivando? Ya te digo, la familia, la familia, la gente que sigue confiando en ti, que sigue respaldándote, las jugadoras que quieren seguir creciendo y más que todo, más que ganar un título, el objetivo de este grupo de trabajo es ver a nuestro fútbol femenino independientemente de donde estemos, estemos en el Cuenca o estemos en otro lugar. El objetivo de nuestro trabajo es ver diferente a nuestro fútbol femenino de nuestro país. ¿Cuál es el mensaje que les ha dado a las chicas? Que tenemos que seguir creciendo, que esto recién empieza y ellas tienen que ser protagonistas. ¿Y para el país en general, no solo para los accionados, hinchas del Deportivo Cuenca, para el país en general? ¿Qué mensaje es suyo? Sí, que confíen en nosotros, que también vean en sí el fútbol femenino, que necesitamos también del respaldo de ellos para ganar ese espacio importante que necesitamos para que seamos respetadas y que seamos jugadoras de fútbol como deben de ser, profesionales. Muchas gracias y éxitos. Gracias a usted, mucha suerte. Muchas gracias.